Son decenas los pescadores que seguidamente vienen denunciando los robos en Altamar, indicando que los delincuentes les han robado sus motores a algunos, las embarcaciones y todo lo producido de la semana. La seguridad ha sido un poco uno de los temas más difíciles que hay aquí en Buenaventura, porque le roban la pesca a los pescadores, le roban los motores, inclusive hasta las mallas con lancha y todo, y eso es muy difícil y la verdad la ayuda del gobierno no se ve por ningún lado, por ningún lado se ve, a veces dura un mes que no roban a la gente, pero después ya sigue lo mismo, como si nada pasara y no se ve la ayuda del gobierno allí. Álvaro Angulo, pescador de Buenaventura, comentó que el último robo fue en la madrugada del pasado viernes a uno de sus compañeros que se encontraba en plena faena de pesca a escasas millas de la ciudad. Dice que los piratas tienen motores nuevos y están armados, por lo que huir o confrontarlos no es la opción más inteligente. Aseguró que los robos se cometen a cualquier hora del día en botes tripulados por cuatro o seis hombres armados. Siente preocupación porque este oficio ya no es rentable y es de alto riesgo. Faena de pesca comienza cuando uno sale de aquí y se va al tamar y le toca quedarse a veces ocho o quince días, dependiendo del grande de la embarcación, eso es lo que pasa. Nosotros duramos ocho días, siete días y si se le acaban las provisiones y uno no ha cogido, o sea no ha llenado la pesca para este, le toca que venirse perdiendo dinero. Exigieron al gobierno local, nacional y a los cuerpos de seguridad tomar acciones de inmediato para evitar que sigan impunes estos hechos delictivos en alta mar, vulnerando además el derecho al trabajo y su alimentación.